Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en este programa de ¿Qué pasa si olvido? Y tenemos dos invitados especiales. No olviden, es importante destacarlo, que este es un programa que lo hacemos en conjunto con televisión USACH, con la radio de la Universidad de Santiago, con el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Y en esta temporada estamos analizando qué es lo que está pasando en el país y en el mundo en los temas que más nos interesan, que son los temas de derechos y de memoria. Y por eso ahora en este programa de hoy vamos a abordar un tema que es clave y que es crucial para el mundo que vivimos, que son los derechos ambientales. También yo he visto en una constitución, me parece que es la constitución de Ecuador, que hablan de los derechos de la naturaleza. Como si la naturaleza fuera, y es muy interesante, un sujeto vivo que tiene sus propios derechos. Ya lo conversaremos más, pero me acompañan en esta oportunidad dos personas que son bien especialistas en el tema, lo cual es muy bueno. Está aquí Camilo Mancilla, quien me acompaña, es el de ese geógrafo, magíster en geografía y geomática. Después nos explicarás qué significa eso de geomática, de la Universidad Católica de Chile. Es oriundo de la ciudad de Punta Arenas y miembro de la Mesa Nacional de Moda Tima y de Unidad Social. También te voy a preguntar qué significa Moda Tima, pero eso en la segunda, cuando yo te pueda consultar más directamente. Y, por otro lado, aquí a mi diestra, por no decir a la derecha, está Alexandre Carbonell. Él es arquitecto egresado de la Universidad de Chile. Y su especialidad son los temas de energía y medio ambiente. También reciclaje de materiales y de descontaminación ambiental. Y, aunque tiene este origen académico en la Universidad de Chile, actualmente es profesor de la USACH desde el año 2013. Así es. Y, bueno, y tiene un proyecto de Fondesit también, ¿no? Estamos con una investigación, sí, con un Fondesit. Correcto. De temas ambientales. Entonces, hechas las presentaciones, Camilo, partamos contigo. Y, primero, ¿qué significa esto de... ¿qué significa ginomática y qué significa Moda Tima? ¿Cuál es una sigla, Moda Tima? Sí, bueno, como me presentaste, mi nombre es Camilo Mancilla, soy de Punta Arenas, soy parte de este movimiento que se llama Moda Tima. Esto es el Movimiento de Defensa del Acceso al Agua, a la Tierra y a la Protección del Medio Ambiente. Ya. Esto parte ya hace 12 años aproximadamente en la provincia de Petorca. De Petorca. En una denuncia de la desigualdad de acceso al agua como consumo humano, para el consumo humano. Pero también para el saneamiento. ¿Estás muy bien en Petorca, o no? No, no. Pero trabajas ahí, con eso. Claro, trabajo con la comunidad de allá. Y hoy en día, si bien Moda Tima partió hace 12 años allá, hoy en día ya tenemos una estructura a nivel nacional. Ya. Con representaciones de distintas comunas de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Entre medias van a hacer falta hartas comunas, las 345. Pero estamos en varias partes. ¿Y para quienes somos no geógrafos? Creo que geomáticos. Ah, ya voy a decir. Yo soy geógrafo y magisterio en geografía y geomática. Bueno, la geografía, las descripciones de la Tierra, hay muchas formas de escribir. Y la geomática tiene que ver con todas las tecnologías que sirven para poder analizar la Tierra. Ajá. Y por otra parte también... ¿Y cuando tú vas a Petroca, ¿llevas equipo y todo eso o no necesariamente...? Solemos trabajar con distintos académicos. Ya. Trabajo con... en un proyecto Cones y Tanillo, en la Universidad Católica del Paraíso. Ya. En biogeografías creativas. Ya. Y hay harto equipo relacionado, harto drone, cámaras multiespectrales, cosas que nos permiten hacer harto trabajo. Igual en... Yo en ese sentido sí... Entretenido igual, ¿no? Ah. Entretenido. Súper, súper. A mí me gusta harto lo que hago. Ya. Y yo me dedico principalmente a lo que está relacionado a la geografía humana. Ya. La geografía humana viene a ser como las ciencias sociales dentro de la geografía. Si bien tengo nociones y hartos conocimientos sobre geografía física y desarrollo ambiental, yo trabajo haciendo finalmente evaluaciones sociales de las condiciones de los territorios relacionadas al acceso que tienen al agua. Muy bien. Y preguntémoslo entonces también a Alexander. ¿Cuál es tu especialidad académica? ¿Cómo haces tú el enfoque de tu trabajo académico acá en la universidad? Claro. Mira, yo soy arquitecto y me especialicé en temas de medio ambiente. Entonces, básicamente lo que tratamos de hacer desde el grupo de investigación y el laboratorio que hemos armado, que es el laboratorio LEMA, es darle un valor ambiental a toda la aproximación de la disciplina más arquitectónica. ¿Cómo se llama el laboratorio de la geografía? LEMA se llama. Es el laboratorio de exploración en materiales arquitectónicos ambientales. Ya. Ok. Que estamos centrados específicamente en el reciclaje de plástico. Ya. Con todo este contexto de entender que los residuos, los desechos, es una materia prima secundaria para poder crear y desarrollar nuevos productos, nuevos componentes arquitectónicos. Y ahí nos metemos también en el tema, con los químicos, de agregarle ciertas funciones para temas medioambientales. Así que estamos ahí. Incluir el plástico cuando yo era niño hace muchos años. El plástico era como la gran invento, la gran novedad, que iba a reemplazar el vidrio. Y bueno, fue un fracaso. Es uno de los cambios industriales, la producción rápida. Claro. Lo que uno ve es todo al revés. Hay que volver al vidrio, etc. Sí, mira, ahí estamos en esa discusión. Lo que pasa es que también se ha estigmatizado bastante el tema del plástico. Ya. Y para nosotros el problema no es el material en sí, sino entender los ciclos de producción de los productos. Ya. Porque básicamente, cuando, por ejemplo, la ley de la bolsa de plástico, desaparecieron las bolsas de plástico y uno cree que se acabaron los problemas. Pero la gente ahora va a tener bolsas de otro tipo de material y la lógica de consumo de los hábitos no cambia realmente. Entonces lo que tenemos que poner en cuestionamiento es eso. Es los ciclos cerrados, lo que se llama ahora la economía circular, que está un poco de moda. Y cómo entender de alguna manera que las materias, los residuos, vuelven a incorporarse en el ciclo para producir nuevas cosas. Oye, y una pregunta para los dos. Bueno, faltaba contigo. Este es un tema que lo ponen las nuevas generaciones, de alguna forma. Ustedes son jóvenes, pero no son de la nueva generación. Ya pasamos un poquitito. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Y lo pregunto también en relación al rol que ha tenido, que es súper famosa y que se obtuvo el premio Time del año, digamos, de Greta Thunberg. Una chica que tiene 15, 16 años y que se ha convertido en un referente para el mundo. Entonces, es como que las nuevas generaciones, les estoy diciendo a las generaciones antiguas, ojo, no lo han hecho bien y es urgente que hagamos un cambio. Claro. Sí, hay una discusión actual sobre medio ambiente instalada, digo, no instalada, pero apoyada desde las nuevas generaciones. Pero en Chile también hay un trabajo previo y que ya lleva harto tiempo, digo, para nosotros, por ejemplo, como Matima, la lucha Mapuche, de reivindicación del pueblo Mapuche, territorial Mapuche, de cosmovisión Mapuche, de su relación con territorio, tiene mucho que ver también con condiciones más sustentables, sostenibles, algo así, porque siempre son dos conceptos los cuales son muy discusión, pero con un buen desarrollo con el medio. Y cuando nosotros también hablamos de esto, es también porque nosotros tenemos una herencia política de discusiones, de procesos que se vivió en Chile, porque no es solamente, y ahí me sumo también a lo de los ciclos del plástico, los ciclos de producción, que no es solamente generar condiciones sostenibles para trabajar o para producir, sino también tiene que ver con las redes económicas, con las redes de subsistencia, las redes que éstas empezarán a conformar. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de recuperar el agua o de condiciones medioambientales, no es para que siga habiendo precariedad laboral, condiciones de violencia contra la mujer rural, contra condiciones de persecución, criminalización contra los pueblos indígenas. Eso se llama capitalismo verde y eso funciona en hartas partes del mundo. Capitalismo verde. Y en ese sentido... Te voy a poner la pregunta sobre el capitalismo verde, pero para no... Sí. El énfasis inicial de la pregunta es lo que aquí nos dice Camilo, es que, ojo, no solamente el tema de las nuevas generaciones, sino que también hay un tema ya de historia ancestral, por ejemplo, de alguna manera, que son los pueblos indígenas que sí han tenido una preocupación fundamental por los derechos ambientales. ¿Tú cómo lo ves? Mira, yo creo que se resume de la siguiente manera. Hay límites biofísicos que las generaciones antiguas, por el tema más de mentalidad de desarrollo industrial, no veían esos límites. Entonces uno podía hacer básicamente un expansionismo en las maneras de producir, consumir, que no tenía límites. Y yo creo que la nueva generación, y por supuesto los pueblos originarios, siempre han estado conectados desde una conciencia más holística sobre cómo funciona realmente todo lo que tenemos acá. O sea, tú, la ropa que tienes, el agua, los materiales, viene de algún lugar, de los recursos naturales. Entonces esa comprensión, y algo que seguramente, y yo estoy bastante convencido, los jóvenes lo tienen muchísimo más integrado. Cuesta bastante en las generaciones un poco mayores hacer ese cambio, porque vienen desde otro contexto, donde justamente uno no tenía límites sobre eso. Y ahí es donde tenemos que hacer un trabajo intergeneracional también, para generar un nuevo estado, un nuevo acuerdo, de entender que lo medioambiental no es una variable más, es parte de una visión ecológica holística donde se incorpora todo, lo político, lo social, lo ambiental, lo territorial, lo de género, etcétera, etcétera. Capitalismo verde, dijiste tú. ¿Es un tema que se ha discutido en la COP o no? Nosotros, desde Moatima, tenemos una compañía en este momento, la cual se encuentra en Madrid, estuvo participando en la Cumbre Paralela. Ya, en la Paralela, ya. Claro. Porque también nos parece que la instancia, la instancia de la COP, estética y arquitectónicamente hay una cosa muy curiosa para mí. La COP su grande se puede hacer en cualquier parte del mundo y su estética va a ser la misma. Exactamente. Gente de traje, pantallas más grandes que esta, todo muy formal, muy de lobby. Tandarizado. Se puede haber hecho acá, se puede haber hecho en Europa, se puede haber hecho en Brasil. Y realmente, dentro, es una cosa la cual va a ser igual en todos lados. Afuera, son las condiciones las cuales los pueblos están generando. Acá en Chile, finalmente, cuando Piñera dice que no va a hacer la COP acá, es finalmente poder sacar la prensa internacional de lo que se estaba generando también acá mismo en la USAT. La cumbre de los pueblos y las discusiones relacionadas a todas las movilizaciones que se vienen generando, condiciones materiales, históricas, se vienen generando ya hace 15, 20 años, o tal vez, por aquí más, 30 años en Chile. En nuestro caso, por las discusiones del agua, conflictos ya están arrastrados desde el año 80, 80 años, no sé, estamos hablando de 40 años. Capitalismo verde. Capitalismo verde. ¿Qué es lo que es capitalismo verde? Capitalismo verde, no soy experto tampoco en aquello, pero finalmente nos referimos a esas condiciones de producción en las cuales se generan mejores condiciones de sustentabilidad. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de condiciones agrícolas que se desarrollan hoy en día en Brasil, condiciones de la producción de soya en Argentina, las cuales tienen indicadores, los cuales son favorables a la producción junto al medio ambiente. Pero las condiciones de precariedad, de sueldo, de precariedad de la vida en general, siguen existiendo. En ese sentido, por ejemplo, yo creo que hay un punto siempre a problemizar con lo que también mencionaste recién, con lo mismo de las economías circulares. También hay discusión ahí, que claro, son discusiones las cuales están en este momento. Entonces, claro, son economías circulares, pueden generar mejores condiciones de los ciclos de producción, pero eliminan todo lo que yo estoy exiliando, como un cambio de modelo de desarrollo también, condiciones sociales, culturales, de género. Son elementos que para mí también son importantes llevar a discusión, y que hoy en día finalmente, con todo lo que está sucediendo, el cambio de una carta magna, viene a ser finalmente también este tipo de relaciones como la estamos haciendo. ¿Cómo vamos a considerar un derecho humano del agua dentro de la Constitución? No sé, pero uno cuando escucha o ha escuchado esto, que se puede vender derechos para contaminar. El mercado de carbono. Claro, ¿cómo lo ves tú eso? Porque eso ya es como bien complicado. O sea, mira, es clave. Igual hay que ser realista, es un instrumento de mercado que te permite gestionar esta variable ambiental dentro de las leyes del mercado. Claro, siempre está en cuestionamiento la lógica del capitalismo o de la economía de mercado, y ahí hay algo sustancial. La economía de mercado dice que cualquier bien es intercambiable, o cualquier capital es intercambiable. Y ahí es donde hay una discusión de fondo que hay que abordar cada vez más, y entender que hay otras, por ejemplo, economías como la economía ecológica, que plantea que tú tienes ciertos capitales naturales que son críticos. Por ejemplo, el agua, el aire. Tú ahora vende agua. En algún momento, si seguimos así, vamos a vender aire. Vas a tener que pagar una taza para poder respirar, digamos, en una ciudad. Entonces, eso lo llama ciertos capitales naturales que son inconmensurables y no deberían ser, de alguna manera, entrar en la lógica de intercambio de mercado. Entonces, esa discusión de fondo es bien relevante e importante, porque es muy difícil torcerle a la mano, porque llevamos más o menos un siglo y medio, digamos, de capitalismo de mercado con sus evoluciones. Entonces, lo que sí está claro es que ya nos da para más en el sistema actual y hay que reestructurarlo con una visión crítica de entender que hay ciertas cosas que no son intercambiables y que son primordiales desde una visión no monetaria. Y ahí entra una profundización que es bien relevante para generar un cambio de paradigma que yo creo que estamos en ello. O sea, básicamente, los últimos 20, 30 años da poquitito. El hecho de que haya una COP25, que es una negociación geopolítica, implica que ya permeó a nivel política toda esta necesidad de reflexión medioambiental sobre un nuevo equilibrio. Entonces, eso es positivo. Ahora, obviamente, uno es crítico, como tú dices, muy bien, digamos, sobre ciertas maneras de reproducir institucionalmente las COP y los acuerdos, etc. Pero ya es bueno que esté ahí, por lo menos. Ya está en la carpeta y en la mesa de discusión. Correcto. El agua, tú lo mencionas como un tema fundamental. Y usted estaba trabajando en el agua en Petorca. ¿Qué pasó con el agua en Petorca? En la década del 90, bajo el lema Chile Potencia Alimentaria, yo nací en el 89, pero recuerdo ese tipo de propaganda, tirada en la calle, o el típico de un servicio público encontrar ciertos afiches, ciertos trípticos, se empieza a instalar y se empiezan a entregar bonificaciones a través de la Comisión Nacional de Riego y se empieza a instalar la agroindustria de monocultivo, principalmente de palta, de aguacate, en la provincia de Petorca, bueno, y en gran parte de la Argentina de Valparicio, que es la principal productora a nivel nacional de palta. Apropiándose, concentrando los derechos de aprovechamiento de agua, que en Chile es propiedad privada, consagrado en el artículo 19, numeral 24, inciso 11, de la constitución política, cosa que ahora hay que... se viene una gran discusión finalmente de qué va a suceder con la propiedad del agua. Que es justamente un capital natural vendible. Claro. Entonces, estamos hablando de que se concentró, se apoderaron, se despojaron, despojaron, nos ocupamos hartas palabras, para ese proceso de privatización y quitar los bienes comunes a comunidades o a los territorios, de los derechos de aprovechamiento de agua, lo cual permite que dentro de la normativa esté todo correcto. Sin embargo, también desde Moatima, desde mucha gente, porque hay que decir también, son territorios, no solamente Moatima, son muchos territorios, muchas organizaciones que están peleando por este tipo de asuntos. Organizaciones de campesinos, solamente campesinos y crianceros. Vienen denunciando ya hace 15 años estos aspectos, pero también sobre el robo de agua. Y hago robo, porque en China se puede hablar de robo de agua, se puede hablar de usurpación, de extracción irregular, de extracción sobre el caudal permitido, porque hay ciertas mañas jurídicas, las cuales realmente hacen de que uno es propietario de un derecho de aprovechar el agua. Entonces, no te puedo quitar el derecho de que tú te aproveches del agua. Yo tan solo te puedo usurpar tu derecho, pero no es robar. Y eso a nosotros nos costó, y a nuestro vocero nacional, Rodrigo Mundaca, este año premiado dos veces por el Premio Internacional de Derechos Humanos, ir a 46 veces a juzgados por injurias y calumnias con publicidad, por denuncias contra Edmundo Pérez Lloma. Entonces, ese es el aspecto que permitió, ya hace una buena cantidad de años, que en la provincia de Petorca, condiciones legales, jurídicas, y de usurpación de agua, que las comunidades se tengan que bañar por pesa, cagar en bolsa, normalizar el consumo de agua para través de camiones aljibes, muchos de ellos mal sanitizados, y perder una cosa que es para mí muy interesante, y bien, digo, no interesante, pero bien fuerte, compañeras y compañeros crianceros de la zona, los he ido a acompañar, los he ido a ver, me han mostrado a sus animales muertos, y una explicación bien interesante para ellos, que la superación de la pobreza rural para ellos significaba tener animales, los cuales han pasado de generación en generaciones de familia, desde sus padres y abuelos, desde condiciones de pobreza y precariedad rural muy fuertes, hoy en día, no solamente la sequía, sino también este saqueo de los territorios y del agua, la cual está quitando también sus formas de solución a la precariedad y a la pobreza rural. Gracias Camilo. Alexander, aquí hay un tema, un curso que se acaba de hacer, y que es bien importante, ¿tú crees que la crisis ambiental, cambio climático, va a afectar en el sentido de la pobreza, va a haber más pobreza con lo que está pasando con esta crisis? ¿Hay una relación entre crisis ambiental, cambio climático y pobreza? Sí, eso es indudable, y de hecho ya está documentado en los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental para el cambio climático, que es justamente lo que alimenta, desde el punto de vista más científico, la COP, etc. Eso está demostrado hace rato, las poblaciones más empobrecidas, con menores recursos económicos, son las que se ven más afectadas y más vulnerables a los efectos del cambio climático, y la crisis ambiental, que ahora también se ha puesto un poco en relevancia en el último tiempo. Entonces, eso es indudable, pero tiene que ver con lo que tú acabas de relatar, que cuando tú entiendes que un bien, que un capital natural es vendible, como el agua, ahí está el gran problema. Si es básicamente cuando consideramos que hay ciertas cosas que tienen que ver con los ecosistemas, que pueden ser cambiados por otro capital monetario, se genera esa distorsión antinatura, que en la economía se llama crematística también, y se plantea desde la época de Aristóteles. Crematística. Claro, que es la acumulación del capital por la especulación misma, digamos. Entonces, que antinatura, incluso ya en la época de Aristóteles se planteaba el concepto. Entonces, ahí hay un tema profundo, y finalmente volvemos siempre a que lo ambiental tiene que ver con temas humanos, de construcción social, de cuáles son los parámetros morales y valor y coético, digamos, en los cuales queremos llegar a un consenso. Entonces, básicamente, la dinámica o la variable ambiental, lo que pasa es que hoy en día ya estamos sobrepasando los límites biofísicos y nos está rebotando en la cara y ya no podemos tener margen de acción. Pero siempre debería haber sido considerado, como tú lo dices, un sujeto de derechos en la constitución ecuatoriana, como algo intrínseco dentro de la lógica de cómo me voy a desarrollar y organizar socialmente en un determinado territorio. Y eso también es de la geografía, digamos. Ahí hay otro ejemplo interesante. Vamos a tener que hacer un break, porque ya hacía el programa y seguimos conversando después. Y ustedes no se vayan, pero ya volvemos con ¿Qué pasa si olviden? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!